Amor, que usted es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Y nada, lo que ocurra va a cambiar nunca eso. Hay una cosa que le digo. Como se le ocurra darle un uniforme al nuevo escudero de la Águila Roja, le juro que vuelvo aquí y le canto a las 40. Con lo que le he peleado ya usted un uniforme, no me puedo hacer esa faena. Saturn, nunca voy a tener otro escudero. Cuídate mucho. Usted también.